Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que no es necesariamente algo bueno o malo per se, son simplemente unas declaraciones, una opinión podríamos decir, y algunos se preguntarán por qué es la opinión de este personaje, de este señor Joaquín Lavín, el alcalde de la comuna de Arasconde, una de las comunas más ricas de Chile, porque es su opinión importante. Un alcalde no necesariamente va a ser su opinión importante porque es relevante esto políticamente, Rodrigo, ¿por qué esto es importante? Y tiene importancia porque las encuestas presidenciales que las vamos a analizar a continuación, no en este vídeo, sino en vídeos posteriores, como lo hemos ido viendo a lo largo del tiempo, Joaquín Lavín, al menos hasta momentos recientes porque en realidad está cambiando esa tendencia, pero Joaquín Lavín va liderando como el personaje político que puede salir electo como el siguiente presidente de Chile. Entonces tomando eso en cuenta y como va en el primer lugar, al menos excepto en el último tiempo que está pasando un segundo lugar, pero al ser una de las figuras importantes que puedan salir electo presidente, sus opiniones son importantes. Y por lo tanto, vamos a analizar esta frase de que sería bueno vivir en un país más pobre, pero que justamente sea más justo, donde la gente es más feliz. Si les suena muy similar es porque ya se han hecho declaraciones muy similares en el pasado, tanto en Chile por distintas figuras, desde la izquierda más dura hasta la llamada derecha, y también en el caso de Argentina hubo una frase célebre por parte de Alberto Fernández que decía una situación similar. Entonces vamos a analizar esos temas y lo vamos a ver a continuación. Pero de todas maneras antes quisiera agradecerle al suscriptor de B. Jordi, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias, te agradezco tu aporte, es gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere apoyar al canal con un aporte voluntario por Flow único o un aporte mensual por Patreon o la comunidad de YouTube, abajo en los comentarios habrá un comentario fijado. Habiendo dicho eso, vamos al detalle de dónde se dieron estas declaraciones. Y tengo aquí en pantalla un reportaje que es más bien una entrevista por parte del Mercurio, uno de los diarios podríamos decir más grandes de Chile, que usualmente se la caracteriza como si fuera el diario más de derecha de Chile en Mercurio, cuando en realidad en estos tiempos actuales es un diario como lo es la tercera, como tal vez puede ser en parte el mostrador, supuestamente más a la derecha, pero no se nota mucho porque la derecha chilena es no muy distinta, muchas veces cosas de la izquierda chilena, entonces no hay tanta diferencia. Pero esta entrevista se llama Los Alcaldes tenemos que ayudar a que el acuerdo se aterrice y se entrevistó a Joaquín Lavín. Y se le preguntó un poco el tema y una de las preguntas era sobre esta nueva sociedad que se va a formar. Porque él postulaba que esto nos muestra que el sistema económico iba a tener que cambiar y también para dar un contexto, para no decirle solo la frase porque sí, sino que el sistema económico tenía que cambiar, la sociedad iba a cambiar y se hablaba de un cierto comunitarismo 2.0. ¿Y qué significa esto? El periodista pregunta. Es un país más pobre, pero más parejo. Y él dice lo siguiente. Exactamente. Un país más pobre, pero al mismo tiempo más centrado en las personas, gastando menos en lo superfluo y más en lo necesario, que puede llegar a ser más feliz. Entonces va este argumento como que sería bueno que fuéramos más pobres como país. Que en la práctica, seamos sinceros, es que la población común y corriente sea más pobre porque el estimado alcalde, al igual que nuestros estimados políticos nunca pierden. Los políticos son los que nunca pierden en ningún país. O sea, la casta política jamás pierde. Entonces en realidad es que el resto de la población, nosotros, seamos más pobres. Que nosotros estemos con una calidad de vida peor, pero eso no importa porque es más justo. Una lógica bastante particular para no decir basura, pero es una ideología y un pensamiento bastante particular de que es esta idea de que si la gente es más pobre, va a ser mejor. Que si la gente tiene menos para poder comer, si tiene menos en su plato, si su sueldo es más bajo, si la gente tiene problemas para encontrar trabajo, si tienen peores condiciones de vida para encontrar una vivienda. Todas esas cosas que son horribles, es mejor. Al parecer eso es mejor porque la gente es más feliz. Pensamiento muy particular. Y la pregunta es de dónde viene esta idea tan absurda y tan idiota del alcalde que lo menciona en esta ocasión y de dónde se inspira. Y la verdad es que no es el primero en decir esto. Hay otras figuras que en el pasado ya lo han hecho. Por ejemplo, la estimada diputada de Renovación Nacional, un partido que hemos mencionado tantas veces en este canal y que se destaca tantas veces por empujar cosas tan importantes como fijación de precios, estatizaciones, básicamente políticas morales más progresistas, el partido más grande de la derecha que no es muy de derecha. Pero de todas maneras, la diputada Osandón, que es la misma que quiera hacer ilegal el consumo de alcohol e implementar una prohibición en Chile, mezclado eso también con políticas bastante feministas, estatistas y controladoras de la sociedad, esta estimada diputada habla que ella, y lo dijo en su momento, prefería un país un poco más pobre pero que sea más justo y solidario. Entonces vemos que esto se está repitiendo lo que dice la Bill. No es el primero que lo dijo, pero se está sumando básicamente al tipo de pensamiento, y los que ya hayan visto videos en este canal sabrán que a qué me refiero con esto, de personajes como Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional, o la diputada Jimena Osandón, también es diputada, pero en este caso de Renovación Nacional, pero diputada. Entonces es una idea que se replica. La pregunta es de dónde viene esa idea, porque esto también lo dijo Alberto Fernández hace poco, como lo mencionamos antes, de que era bueno, Argentina necesitaba vivir en una sociedad más primitiva, pero que de esa manera fuera más igualitaria. Porque esta mentalidad de que va a ser más justa la sociedad si somos más pobres. ¿Y por qué sería más justa si somos todos más pobres? Porque vamos a ser más iguales. Esta idea de que la igualdad, es decir, que todos estemos en la misma posición, no mejor, sino igualdad, es mejor que la prosperidad. Y hace algunos años yo me acuerdo que uno argumentaba eso, y yo lo decía también cuando comencé este canal, de que cuando hablaban de que la igualdad era lo que se quería buscar, lo que estaban diciendo no era que la gente viviera mejor, sino que las personas fueran iguales. Y eso podría ser igualdad en la riqueza como en la pobreza, y no les importaba que la gente viviera mejor. Y en su momento nos decían a los que argumentábamos eso que estábamos exagerando, que estábamos mintiendo, que en realidad no era así la realidad. Pero ahora vemos que efectivamente era así. Y esto no es algo nuevo, porque hace aproximadamente 10 años una diputada, que actualmente está en el Congreso, llamada Camila Vallejo, del Partido Comunista, diputada por el Partido Comunista, hizo unas declaraciones cuando ella lideraba, en gran parte, junto a otras figuras, las manifestaciones, las marchas estudiantiles por educación gratuita, e hizo la siguiente declaración que vamos a ver a continuación. O sea, después de la dictadura, Chile se ve como, bueno, este es el laboratorio, experimentemos, traigan los Chicago Boys, instauremos este modelo, y ese experimento yo creo que fracasó, sobre todo en el ámbito educacional. Mira, pero tú hablas del fracaso. Chile bajó la pobreza del 45% de la población al 15% de la población, más que en ningún país de América Latina. Mérito, dicho sea de paso, de la izquierda chilena. Pero las desigualdades se han acrecentado. ¿Pero qué es más importante, reducir la pobreza o reducir la desigualdad? Baja la desigualdad. Nosotros tenemos que, en vez de focalizarnos en la extrema pobreza, tenemos que focalizarnos en la extrema riqueza, que son los que nos mantienen y perpetúan desigualdad. Y bueno, ahí habrán visto las declaraciones. Ella misma decía, y esto es hace 10 años, tomen eso en cuenta, que lo importante no era que la gente necesariamente esté mejor. Lo que es importante era reducir la desigualdad y que el problema no está en la extrema pobreza, sino en la extrema riqueza. Básicamente tenemos que ser iguales y no necesariamente tenemos que estar mejor. Porque el concepto que empuja la igualdad como algo bueno, se preocupa de eso. Porque la igualdad no implica que estemos mejor, la igualdad implica que estemos en la misma posición. Y siempre es más fácil, y así siempre se ha hecho, igualar para abajo en vez de igualar para arriba. Porque es más fácil que todos sean más pobres para ponerlo en la misma posición. Y para ellos son más justos. Y vemos que ese argumento de que les importaba más la igualdad, más que la gente estuviera mejor, que ellos desprecian la idea de que las personas mejoren su calidad de vida, vemos que se repite aquí. Porque se está dando el discurso desde la extrema izquierda, como es lo que vimos en pantalla, de la diputada Camila Vallejo, del Partido Comunista, hasta la UDI, que supone que es el partido más de derecha de la derecha chilena establecida, de Chile Vamos, que es la UDI con Joaquín Lavín, hasta el partido más grande de toda la llamada derecha chilena, que es Renovación Nacional, se está diciendo, se menciona el argumento de que tenemos que ser más pobres, es decir, estar peor para que sea más justa la sociedad, es decir, que estemos más iguales. Entonces ese es el argumento que se está dando. Y por supuesto que los políticos no van a perder ni un peso, ellos van a seguir con sus sueldos millonarios, sacado todo de nuestro bolsillo con los impuestos que nos roban todos los días. Pero ese es el argumento, porque ya se ha metido en la gran parte de la población y en los políticos particularmente, la idea de que no es importante que todos vivan mejor, no es importante que uno pueda desarrollar su proyecto de vida, no es importante que uno tenga dominio sobre la educación de sus hijos, puede decirle los valores que se imparten, las cosas que se enseñan y las decisiones que uno toma sobre la vida de uno. No, eso no es lo importante. Lo importante es que seamos iguales, que estemos todos en la misma posición, que en este caso es que todos estemos peor, pero es más igualito y eso es justo. Y es por eso que en tanto tiempo había tantos que criticaban el concepto de igualdad y yo sigo pensando que la igualdad no es algo bueno, es simplemente algo malo. Lo bueno es que los humanos toman decisiones distintas y eso genera desigualdad. Lo que es importante era la prosperidad y que la gente viva mejor, que la calidad de vida de las personas mejores. Pero aquí lo que vemos no, se está empujando todo lo contrario, que las personas vivan peor, con tal de empujar este concepto colectivista de que todos estemos en la misma posición. Lamentable. Y lo peor es, bueno, Joaquín Lavín va liderando en las encuestas presidenciales. Es muy probable, como muchos creen, que sea el siguiente presidente de Chile. Ahora, yo no creo que sea así porque mi estimación es que probablemente sea otro personaje que le pisa los talones que probablemente le gane. Particularmente porque, aunque supuestamente es más de izquierda que Joaquín Lavín, el segundo lugar que Franco Parisi, no anda diciendo tampoco este tipo de cosas. Entonces es muy probable que lo supere. Ya lo superó en una encuesta y probablemente esa tendencia siga. Pero se supone, presuntamente, que estaría ganando Joaquín Lavín la presidencia de Chile para las elecciones este fin de semana, por ejemplo. Y se supone que la UDI defiende ciertos valores, pero vemos que aquí tiene a su posible candidato presidencial empujando este tipo de ideas. Después me lamento mucho también por Renovación Nacional, el partido más grande de la derecha, donde hay personajes como Camila Flores, Chalper, Jimeno Sandón y Manuel José Sandón. Y tenemos a Jimeno Sandón diciendo estas cosas. Pero también tenemos a Chalper y a Camila Flores apoyando el proyecto de Renovación Nacional para nacionalizar el agua y que el Estado obtenga mayor intervención. Tenemos a toda Renovación Nacional haciendo una abstención para la idea del tema de subir los impuestos a los más ricos. Y ellos no decidieron votar en contra, se abstuvieron. Entonces tenemos una serie de cosas así que vemos que gran parte, para no decir, toda la derecha tiene inconsistencias o ideológicas o tienen simplemente un pensamiento ideológico que es más bien o social cristiano, social demócrata o incluso socialista en algunos casos. Una situación lamentable. Y es destacable diría cómo han logrado que un pensamiento que hace 10 años era de extrema izquierda, que solo lo decía el Partido Comunista, ahora se empieza a normalizar dentro de la llamada derecha, incluso para sectores que según la izquierda son medio fascista, como el caso de la derecha de la UDI, que dicen que son muy conservadores, muy de derecha. Y lo vemos replicando un concepto que una diputada del Partido Comunista decía hace 10 años. Eso muestra cómo se ha movido el cerco ideológico y el efecto de cómo han normalizado ideas que son de extrema izquierda como algo normal. Bueno, una situación realmente lamentable. Lo bueno es que esto no ha llevado a que nada se haga en la práctica, sino simplemente palabra. Pero es algo que tenemos que tomar muy en cuenta cuando haya que elegir justamente a diputado y a presidente porque la Joaquín Lavín probablemente sea candidato presidencial y personajes como los que mostramos en pantalla están presentes en nuestro congreso. De todas maneras recuerden que ustedes pueden recomendarme alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!